Bien, creo que estamos a salvo por ahora. Me he asegurado de ello. Agradece no estar en una de esas carretas. ¿Plantas? Lucas, dime que está aquí. Estamos en el herbolario, pero hay que buscar. Vale, ¿y cómo es la belladona? Busca una flor púrpura, con forma de estrella. Estrella púrpura, estrella púrpura. No, eso no es. Te has confundido de forma. No pasa nada, sigue buscando. Aquí no hay flores. Dios, concéntrate, concéntrate. Aquí no hay nada, Lucas. Lo sé, revisemos la casa. Sí, tiene que estar ahí. Aferos de jardinería no nos sirve. Estoy harta. No sirve de nada. Espera. Y ahora ni siquiera me tiene a mí. ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos. Comprobad que no haya nadie. Amicia, mira esto. Soldados, compruébalo tú misma. Tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo. Vosotros, quedaos y patrullad. Avisad si veis alguna rata. El resto, venid. Buscad objetos de valor, comida, medicinas, de todo. No. Están entrando. ¿Qué hacemos? Oye. ¿Qué? No estás bien. Lo estoy. No, no lo estás. Ni siquiera estás respirando. Estoy mareada. Se me sale el corazón. Lo sé. Escucha. Los soldados van a llevárselo todo. Consigamos la belladona. Antes que ellos. Lo haré yo. No. No estás en condiciones de hacerlo. Iré yo. Me colaré. Puedo hacerlo. Si pasa al... Echaré a correr. No soy nuevo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Alto! ¡Defállate! Oh, no. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Vamos deprisa. Vamos. ¡Atención! ¡Hemos cazado a un saqueador! Puede que haya más. ¡Rastread la zona y matadnos en el acto! Entendido. ¡Dividíos, muchachos! ¡Estad alerta! ¡Estúpida! ¿Cómo lo dejas ir solo? ¡Para! No seas tan cobarde. No temas por todo. ¡Ve! ¡Veo por él! Basta ya de reprimirse. Sálvalo. Cueste lo que cueste. ¿Un saqueador? ¿A quién se le ocurriría venir? No seas ya de reprimir. ¡Por favor e marron! ¡Mira! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¿Va todo bien? ¡Oye! ¡Los... ¡No! ¡No! ¡No han sido ellos! ¡No! ¡Está bien! ¡Pormigo! ¡Detened a los intrusos! ¡No! ¡Eso es! ¡Como es debido! ¡De mí a ti aquí! ¡Por favor que esté vivo! ¡Habla, chico! ¿Con quién vienes? ¡Chico! ¡Tú no vendrías de aquí! ¡Habla ya! ¡O te mato! ¡Basta! ¡Suéltame! ¿Me gustas a mí? ¿Te han hecho daño? Sobreviviré. Gracias. Ha aprendido la lección. Perros sarnosos. Anda, déjalo. He encontrado la bella dona. Tenemos que irnos. ¡He oído gritos en el granero! ¡Se acercan! ¡Corre, escóndete! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Nos perseguirán! ¡Ya estoy harta de huir! ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! ¡Se acabó! ¡Venid! ¡Estoy aquí! ¡Uno menos! ¡Sí! 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 ¡Ves! ¡No valen nada! ¡No hay que temerles! Amicia, ¿qué haces? ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Estoy harta del miedo! ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Va armada! ¡Dispará a los sacos, Amicia! ¡Nos temerá! ¡Qué tal sienta cuando alguien contraataca! ¿Eh? ¡Son demasiados! ¡No dejarán de venir si no nos marchamos! ¡Vete tú si quieres! ¡Ahora este es mi territorio! ¡Su tumba! ¡Os voy a matar a los muertos! ¿Ah, sí? ¡Pues ven! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¡Tiene que este pagar! ¡Nos van a matar! ¡Ya no matarás a mis hombres! ¡No creas que hemos acabado! ¡No esperéis morir rápido por lo que hicisteis! ¡Pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros! Deberías sentarte ¿Sólo vas a decir eso? ¡Venga! ¿Puedes hacerlo mejor? Aquí hay toda una guarnición ¿Por qué no te dejas llevar? ¡Para! ¡No! ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? ¡Cortí un error! ¿Vale? No sé qué está pasándome, Lucas Estoy perdiendo la cabeza Sí, porque el mundo te hace daño Constantemente Y tú quieres vengarte Pero es una pelea que no puedes ganar No eres como ellos Eres un acerrón ¡Eh! ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen, escucha Esto funciona con fuego Ahora te aviso ¡Fuera! La orca os espera Estoy listo Dame la señal ¡Quietos! Esperaremos al verdugo Está terminando de ejecutar a uno Amicia, deberíamos irnos Sois carnada Carruña para los cuervos Actuad en consecuencia Lucas Las escaneras Corre No durará ¿Pero qué? ¿Qué ha sido esto? Lo llamo estupefagio Te acostumbrarás Ha sido Muy eficaz Todavía tienen mi onda Ahora no Eso los frenará Nos han salvado el pellejo ahí abajo Sí, sí ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela O un tejado Hay una ventana allí Da un tejado, Lucas ¿Qué remedio? ¡Maya! ¡Dios! ¡Está muy alto! ¿Es seguro? Puede Ven Esto no es nada seguro Tranquilo Ven Creo Que es la única salida ¿Estás de broma? No Pégate a la pared Por favor Por favor Tú Puedes Siento hacerte pasar por esto Es culpa mía Ahora mismo Me da Igual Otro tejado Ya casi estamos Ya está Bajemos del tejado Por favor Esperemos que haya sido Guardia No puedo hacer nada Evitémoslo sin hacer ruido Venga ¿Qué? ¿De los pisos? Ajá De las afueras Del distrito de carniceros Ah Entonces visteis a esa cría loca ¿No? Sí Esa puñetera bruja y su onda Pero la bestia la escarmentó Además tenemos carne para otra semana Buen trabajo Id al depósito rápido Pronto colgarán a la chica Habrá una buena multitud Allí estaré De eso nada Mira ese carro, Amicia La belladona podría estar ahí Y puede que tu onda No podemos arriesgarnos Hugo nos necesita Nos las apañaremos Es lo mejor Otro guardia No se mueve Pero hay un fuego ¿Aún te queda alguna de tus cosas de humo? Estupefacio Sí Dará señal cuando estés lista Lucas, usa un estupefacio Claro Pero Rápido Desaparecerá pronto Hugo está ahí abajo En algún sitio Espero que esté bien ¿A esta ciudad le queda poco? Sí Volvamos a nuestra casa Malditos bastardos Tenemos compañía Adentos Pero ¿Por qué habituallarse para un asedio? Entiendo que el pueblo se altere Pero rebelarse Querrán salir de la ciudad Lo malo vendrá cuando... ¿Quién sería? ¿De dónde vamos? No Tú Sigue empujando Por cierto ¿Has terminado ya? Baja un beso Rápido Oh no Limpiando la leche Llevo dos días limpiando Déjame descansar un poco Maldita sea Quieto Vamos Estoy empujando No hay quien duerma con todo esto Bien Lo estamos logrando Sí Mira Ahí está la puerta principal Qué cerca Busquemos cómo bajar Qué ganas de volver a casa Madre estará hecha una furia Os he fallado a todos No pienses en eso ahora Por aquí Podemos bajar Lucas Creo que hemos encontrado la reserva ¿De verdad? Sí Tienes razón Entonces La Bella Zona tiene que andar cerca Y también mi onda Vale Tú busca la Bella Zona Y yo mi onda Puede que la necesitemos Vale Bella Donna Ojalá siga en el zurrón Aquí estás La tengo Cuidado con ella ¿Vale? Lo sé Vamos a la puerta Y salgamos de aquí Oye ¿Cuándo crees que nos iremos? Ni lo sé Ni me importa No quiere salir al exterior Créeme Maldición La puerta está ahí Son muchos No podemos pasar Sin que nos vean Y tampoco quedarnos Necesitamos un plan No se me ocurre Este sitio está lleno de cosas Vamos a echar un vistazo Claro ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? Arriba La balista Mira He reunido materiales suficientes para fabricar una gran cantidad de estupefaccio Pegamos la pasta a la punta del pilote Disparamos y con suerte la fricción del impacto la prenderá Y habrá humo como para cegarlos a todos Si funciona No tenemos nada mejor Tenemos que bajar la balista Hay una manivela allí ¿Y cómo subimos? No veo nada Tiene que haber algo Aquí Hay una carreta Sí Bien hecho Vamos a ponerla ahí No se les oye La conmoción de la ciudad nos estará ayudando Sí Tienen miedo Giremos la manivela Vamos Dios ¿Cómo pesa este trasto? ¿Alguna vez has usado algo parecido? ¡Claro que no! ¿Tiene que haber alguna forma de quitar la cadena? Lucas, ocúpate tú ¿Cómo no? Bajamos ¿Funciona? Sí La cadena está suelta Ya puedes Bien Llevémoslo hasta la puerta Si no tenemos una oportunidad Lo sé Si fallamos Hugo estará solo Y moriremos Y no queremos eso Ya podemos parar Espera El estupefaccio Esto es una locura, Lucas A estas alturas nada lo es Muy bien Está lista Creo que se acciona con la manivela del lado Sí, voy Bueno ¿No abres las puertas? No Debes atravesarlas Necesitamos fricción para lograr la reacción ¿Qué? Pero no siquiera sabemos si podrá atravesarlas Demasiado tarde Prepárate Ya estoy Al fin ¿Por qué habéis tardado? Bueno Bueno, es El herborista no estaba Tuvimos que esperar Tenemos todo Tenemos que dárselo Sí, ya hemos perdido mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido al calmarse Por favor Está bien Está en las mejores manos En las mejores, créeme Eso espero Por su bien Oh